Muy buen día, bienvenidos a 21 Trading Coach, al informe de dos de los principales pares de divisas para la sesión de hoy 28 de abril del 2015. Vámonos con el euro dólar, un activo que por el marco mensual pues hemos tenido un descenso bastante pronunciado, llegando a mínimos, visitando zonas de los 0.5 y los que han sido las mínimas que hemos registrado es este 2015. En el marco semanal que nos deja aquí intentando hacer un ascenso, de hecho está haciendo una corrección, el precio podría corregir hasta todas estas zonas de los 1.10 con 30 aproximadamente. Veremos cuál pasa la profundidad de la corrección, de hecho es interesante porque está bastante extendido, microtendencias muy fuertes, muy alejada de Miami del 200, así que intradía el espacio que le queda son estos niveles, 1.10, 1.10 con 30 aproximadamente. Interesante para buscar largos en contra de la tendencia, quizás acá en el marco de 4 horas, un siguiente patrón de continuación alcista se puede intentar algún tipo de operación en largo. Así que esperando por acá retrocesos, correcciones, correcciones que necesitamos en una hora, aquí ya se nos extiende un poco más el movimiento en una hora, pero está interesante la euro dólar para pensar en movimientos compradores. Por supuesto que sí durante la sesión vemos que ya la corrección es muy profunda, aquí en el marco diario pues tomaremos otro tipo de decisión. La zona de soporte pues era este nivel de los 1.089 con 10. El euro ahorita ha recorrido en la sesión .34% y está cotizando en 1.09 con 50 puntos. Así que interesante la euro dólar para pensar en oportunidades alcistas. Llegamos aquí 5 días al alza, pero por supuesto que un siguiente patrón de continuación alcista en 4 horas, incluso en diario, pues será una excelente oportunidad para buscar largos en contra de la tendencia. El dólar canadiense, bueno, un activo que cotiza en este momento en 1.20, 6.63, disminuye .13%. Este es nuestro marco semanal. Aquí tenemos un movimiento ya de varias semanas a la baja. Este puede ser de hecho la sexta semana, perdón, la séptima semana a la baja. En este momento prácticamente está visitando todos estos niveles de soporte. Está muy cercano al soporte, 1.20 con 30 puntos aproximadamente. Es un activo interesante para buscar contra tendencias. También elimina línea de tendencia secundaria. Teníamos una sobrecompra bastante imponente y aquí se está acercando línea de tendencia en este marco de tiempo. De eliminar esas zonas, miren que tiene muchísimo espacio para caer. Obviamente como son varias semanas de caída, pues ya se nos empieza a ver acá un movimiento muy fuerte en pivots. De hecho, desarrolló el cuarto pivot o patrón de continuación bajista. Está en plena zona de soporte con lo que habrá que tener cuidado. Si elimina ese nivel, espacio tienen para buscar casi que las zonas de los 1.19. Todas estas zonas con 18 o 70 puntos, que será la línea de tendencia primaria del marco diario y casi que media móvil 200 de este marco de tiempo. Así que muy interesante el dólar canadiense para buscar oportunidades en cortos. Ya se nos extienden los movimientos. En marcos menores, como el de 4 horas, pues ya empezamos a ver microtendencias con una caída importante sobre venta. Por acá, por este activo interesante que haga una corrección. Es decir, que lo intente aquí hacer como un pullback en el marco diario y nuevamente, pues nos dé oportunidades para buscar cortos. Una siguiente figura bajista, como en su momento la dio por acá, en este dólar canadiense será una oportunidad para cortos. Nuevamente, las zonas de resistencia, pues están marcadas por las zonas de los 1.23 puntos aproximadamente. Así que esperando las correcciones en este par y pendientes de la ruptura de este nivel de soporte para eventuales cortos. En el corto plazo esperamos entonces correcciones. Muy interesante, eso sí, el euro dólar para pensar en largos. Siguientes patrones de continuación alcista en 4 horas. Y por supuesto, estar pendientes de todo lo que suceda con Grecia. Bye bye, feliz trading. Y bueno, se despide de ustedes Elizabeth Naranjo del equipo de 21 Trading Coach. ¡Gracias!